Mirá, uno era... bueno, ayer se efectivizó el pago y como no se vio el pago de desfavorabilidad había gran preocupación porque nosotros veníamos haciendo las medias fuerzas que todos conocen por este tema, un reclamo que veníamos haciendo con mucha fuerza y bueno, eso generó mucha inquietud en todos los compañeros y fue prácticamente inmediato no estaba previsto, tuvimos que hacer una asamblea bastante urgente y por otra parte había una situación que se está dando de persecución de trabajadores trabajadores que se están enjuiciando por reclamar sus derechos lo que nosotros llamamos la criminalización de la protesta, la judicialización de trabajadores y en este caso tomamos el tema del Garrahan en particular porque este lunes empieza el juicio y nosotros queremos apoyar, respaldar y convocar todos los compañeros, no solo de trabajadores de todos los ámbitos porque esto va a ser un golpe muy duro para todos los trabajadores y todas nuestras luchas Bueno, está Gustavo Leder, que este juicio empieza por un reclamo y por una lucha muy fuerte que hubo en el 2005, en la que nosotros también participamos con cortes de ruta reclamos donde la salud estaba totalmente devastada hubo reclamos muy fuertes de todos los hospitales se concentró toda esa energía y todas esas luchas en el Garrahan fue una lucha que a nivel nacional tuvo una gran repercusión en ese momento Gustavo presidía la comisión interna del Garrahan y hay varios compañeros que por esa situación hoy están enjuiciados Dos cositas importantes para nosotros por un lado, bueno, bajo el director nosotros ayer estuvimos intensamente llamando para ver qué había ocurrido con esto si había alguna confirmación oficial le habíamos pedido que si tenía alguna noticia antes de las 11 cosa que por favor nos diera porque la asamblea iba a tomar alguna medida sino, bueno, efectivamente bajó con la información de que el pago por desfavorilidad se hace por planilla complementaria así que bueno, eso es una noticia que alivia un poco que va, aparte digamos, ¿no? así que va a venir, vendrá con un cheque nosotros no cobramos de esa manera cobramos siempre por tarjeta quiere decir que no vino junto con el recibo de sueldo de todos modos había sido como un pedido muchos preferían que viniera de esa manera así que bueno, se hizo, de alguna manera se concretó lo que se había reclamado hay varios puntos que todavía están en discusión que se iba, bueno, como es de público conocimiento lo que está ocurriendo hoy por hoy en la ciudad de La Plata retrasa algunas cuestiones que veníamos discutiendo en cuanto a las fechas de encuentro nosotros teníamos una reunión precisamente el 8 con el director de hospitales eso se va a posponer y ahí hay dos o tres puntos que para nosotros son muy importantes que es, bueno, terminar con el proyecto del lavadero que va a ser parte del hospital no privatizado bueno, el plan de reestatización de los servicios tercerizados se avanzó en el caso de limpieza un compromiso de reestatizar limpieza y bueno, proseguir con todas estas empresas que son precarias y tercerizadas ver cómo avanzamos en esos logros ver cuándo cobran los compañeros que ya empezaron a trabajar a partir del primero de marzo son los puntos que están, bueno, en la mesa de discusión ahora en la próxima semana, mediados de semana calculo que vamos a tener confirmación de próxima reunión ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!